¡Suscríbete al canal! ¡Súper! En la jugada, con la movida, con la actitud, con el sabor, con la fiesta y con mi compañero aquí en Hagamos Un Show, ya tú sabes, baby. Placa, tírame un hueso, placa, tírame un hueso. ¡Ay, qué alegría! De verdad, nos encanta saludarlos, acompañarnos mutuamente durante todas estas noches acá en TN Medellín con este ambiente de tranquilidad, pero también después de un día largo, tener este rececito como que... Relax, la rosura. Inhala, reexhala. El show lo hacemos nosotros, ustedes inhalan, exhalan, estiran los pies, se quitan los zapatos, se relajan. Estiran, sentadilla, uno, va, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué tierna! Yo si no bajo, yo me quedo desde aquí. Y vienen muchos invitados más, muchas personas han desfilado por Hagamos Un Show, así como desfila ella a ver los pitos, los silvíos. ¡Papá! ¡Eso! Aquí tenemos para todos los gustos también, nos encanta y gracias por estar aquí en Hagamos Un Show, siempre acompañándonos. Recuerden que tenemos temas de conversación normalmente, decimos, ay, ¿sabes qué? Hablemos de eso este día. Hace ocho días hablamos de infancia, estábamos así rosaditos, como postrecitos, con peluchitos. ¡Ay, de tenuro! ¡Ay, no! ¡Me encanta! Pero hoy tenemos un tema un poco más adulto, un poco más tentador, más atractivo, aunque la infancia es una maravilla, ¿cierto? Sí, la infancia es un amor. Pero hoy tenemos un tema muy polémico, esa es la palabra, muy polémico. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues miremos, aquí está nuestro tema de día. Tema de día. Tema de día. A mi lado una pelada bonita, se usa la loción y acompaña a las cintas. Todo es original, es una pelada cuca, pero estoy viendo muy rara esa peluca. ¿A quién no me gusta la pelada? No sé qué a mí te gusta. Porque a nosotros nos encanta. ¡Ya! ¡Trescientos, cuatrocientos! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Amigo! ¡Papá, papá! ¡Cash, cash, cash, cash! A nosotros nos encanta la plata, ¿cierto? Que sí, además que es necesaria. ¡Ay, pero estamos votados, como dicen por ahí! ¿Cuántos que necesita la mudaje, cuántos que necesita usted? ¡Listo! ¡De una, ya! ¡El carrito, el arriendo, se lo pago! ¿La universidad? ¡Los servicios! ¡De una, hágale! Ahorita me escribe por DM, la idea es tocar este tema que es tan polémico, de verdad, que tantas preocupaciones y alegrías nos da. ¡Vil metal, vil metal! ¡Vil metal o el billete verde también! ¡El billuyo, el billuyo, el billuyo, como se dice acá! ¿A ti te gusta la plata, David? A ver, es que la plata es necesaria. Dicen que la plata no es la felicidad, pero sí se le parece mucho, ¿no? Sí, señor, y además es indispensable para uno estar tranquilo, para poder comer, para poder pagar el arriendo. ¡Va a estar bien! O sea, todo en exceso es malo, pero yo creo que hay excepciones. Me vas a prestar una plática. Hay manejos, hay manejos. Vea cuánto necesita, gordín. Gracias. Va, tenemos ahí para el cafecito. Pinca, carro, casa y beca. Muy bien. La verdad es que tenemos este tema porque queremos reflexionar mucho, porque a veces se sataniza el dinero. Pero dicen, no, pero es que la plata es mala. No, la plata es muy buena. Es el manejo que le da a uno, que a veces se tergiversa. Y para esto también tenemos un invitadaso en el día de hoy, que nos va a acompañar y que sabe mucho. Sabe billete, sabe billete. Sí, señor. Ha hecho videos en Miami, tiene unas canciones de banda increíbles, toca trompeta, una energía maravillosa. Él es... ¡Camilo Baena! ¡Pitos, pitos, pitos! ¡Ay, ay, 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 ay! Me trae un billetico por aquí. ¡Camilo, me encanta, Camilo! ¡Camilo, bienvenido, bienvenido! La vueltecita, la vueltecita, Camilo. ¡Vueltica, vueltica, vueltica! ¡Uy! ¡Hablando de plata hoy, ¿cierto? Sí, Camilo, bienvenido. ¡Qué alegría tenerte! Muchísimas gracias, Camilo. ¿Cómo vamos? A mí me encantan esas entradas porque cada uno tiene su estilo. Pongamos este otro, ¿qué? ¿Por acá? Póngalo ahí, póngalo ahí. ¿Qué tan sexy es Camilo que entró así? A ver, contanos. No, eso es pura payasada. Yo de sexy, la verdad, no tengo nada. No tengo nada, nada. Una miradita para la cámara. Yo de sexy, no tengo un pelo. Una miradita para todos los fanáticos y fanáticas que están allá con el... ¡Ay, amigo! Pau, ¿usted no ha visto que los gorditos, así como Camilo, que usan esas... ¡Ay, ya le hago! ¡Ya le hago! Escúcheme, escúcheme. Que usan esas camisetas, esas cachuchitas, normalmente son platudos. ¿No ha visto? Que tienen calma, son largos. Y le falta como la chaquetita de plumas. Y ya, y esa es el starter pack del platudo, ya no grande. Pero ¿sabe qué es lo más bacano? Que la música que vos interpretabas, que es música popular, música de banda, es muy relacionada con el dinero y también con los videos que realiza, como el reggaetón que también a veces involucra los supercarros, las superchicas, las superpintas, también se hace muso en la música popular. Además que yo escucho una canción de Camilo que habla precisamente de superación, que uno puede empezar abajo y luego salir para adelante y conseguir sus cosas. Si por pendejo me caigo, por cabrón me levanto. Así es. Y me levanto duro, con plata. ¿Se puede? Con plata. La verdad es que casi todas las canciones que yo he sacado aplican mucho a mi vida porque así como he sabido que es tener dinero, también sé que es no tener nada. Duro. Pero aún y pues con todo esto siempre he sabido sorteármela y salir adelante y volver a hacer plata. Se ganó los 50 mil pesitos, Cami. Se ganó los 50 mil pesitos. Una trovita para el tema del día, ¿qué, David? A ver, pues. Nuestro trovador profesional. Y si le daño la trompeta, él tiene plata para comprarse otra. ¡Ay, sí! Para la plata de Camilo, decirlo vale la pena. ¡Démosle un fuerte aplauso aquí a Camilo Baena! ¡Bravo, Camil, bravo! Camilo, contanos, hablemos, no, pero hablemos en serio, o sea, porque a veces nos molesta mucho hablando de plata y dicen, no, que tan buena, pero hablemos en serio. Es importante el dinero y hay que saberlo manejar desde pequeños, debemos tener conciencia, de ahorrar, de distribuir bien en qué vamos a invertir. Y de quitar la mentalidad de que es malo. Esa es la idea también del programa, como que lo amemos, que sintamos que es necesario y que se puede lograr muchas cosas con esfuerzo, dedicación, con trabajo. Para mí el dinero siempre ha sido muy importante, le tengo un amor al berraco, pero para mí, desde mi perspectiva y desde lo que he vivido, considero que no debe de ser, ¿qué? Como algo tan, tan que te dijera yo, como tan dependiente del dinero. Porque así como lo he tenido, también sé que no tenerlo y entrar en una depresión por dinero, porque saber de que vos tenías tal cosa y ya no la tenés. Un estilo de vida que ya que no alcanzó. Y le tengas un todo a su duro. Pero entonces saber qué es tener, no tenerla y no ser tan apegado a él, también me parece un aspecto muy importante. Pero de que hay que tenerlo, hay que tenerlo. Se requiere de buena administración, todo va en eso. Nosotros tenemos un loco aquí que siempre está pendiente de comentar, muy a su estilo, nuestros temas de conversación. Me encontré un loco, me encontré un loco. Mamazota para llevarte a Minnesota, Paola. Papazote para llevarte al monte, Don David. Señoras y señores, esto es Hagamos un Show y estamos hablando de plata. Me preguntas que sí me gusta la plata, me fascina, me encanta. De hecho, soy un gran terrateniente, te quiero presentar a esta bestia. Bucéfalo es el caballo imaginario mío, pero en realidad existió y fue el caballo más querido por Alejandro Magno, hijo de Filipo II y Olimpia, que nada más y nada menos ha sido el más grande conquistador de todos los tiempos. Es decir, el que más ha tenido billetes, señoras y señores. Hoy te quiero hablar de economía, te quiero hablar de intereses, porque si tú vas a un banco es difícil que la tasa de amortización capte todo lo que tú estás fluyendo si no desembocas plata. Mejor dicho, si no tienes plata estás jodido. Recuerda que el Euribor es la tasa que rige a España y a toda Europa con respecto a temas hipotecarios y bancarios. Queridos lojos, lo único que necesitas saber de plata es si tienes, disfrútela y si no, consígala y viene a vida. Hasta luego, pues, locarios, queridos. ¡Chao, chao! ¡Cuántas palabras se entendieron! ¡Qué locario! Demasiado elocuente ese muchacho. Muy elocuente, muy profundo. El Euribor, las finanzas. Es que es bastante complicado el lenguaje de las finanzas y por eso debemos tener cuidado al manejarlas. Lo mejor la conclusión, si no tiene plata, pues vaya, búsquela y que sea bien a vida. Y si tiene, disfrútela y no se estresa. Eso sí. La plata es energía también. ¿Cómo le ha ido a Cami con la plata? ¿Le ha ido bien? Me ha ido muy bien. Todos tenemos como sube y bajas. Me ha ido muy, muy bien con el dinero, no puedo quejarme. He tenido ya tres quiebras, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Aprendido, aprendido. No, porque de verdad, son enseñanzas y cada vez como que va llegando más. Aprendes a hacer más dinero, pero entonces cuando te va llegando la tajada más grande, ya sabes qué te pasó con las pequeñas experiencias. Cierto. Entonces, bueno, te voy a contar una de las experiencias, te voy a contar una de las quiebras. Una de las quiebras fue por ponerme de cachón, hermano, de regalado, de que claro, yo tenía billete, entonces yo me iba para la discoteca, entonces me emborrachaba y entonces ya después de borracho era para los cobayentos empezaba, que palmesero, que pal del parqueadero, que pal amigo, que palatantes, claro. Yo prácticamente trabajaba para arrumbarme con los amigos para salir con las mujeres y para regalarle la plata a todo el que me atendía entonces no hay chorro que aguante entonces ahí me querré la primera vez de ahí volví y me paré y hice otra empresa ya la segunda fue por enamorado me entró la tusa y también con la tusa se fue un billete y la tercera fue ya entrando a la pandemia con la tusa se fue un billete y se fueron unos kilitos porque la tusa adelgaza adelgaza antes lo engordó ojalá una mujer que me flaqueciera ah bueno, se han abiertas las convocatorias no, no, no yo sí repuestigo porque soy muy enamorado enamorado, un pelado juicioso no, todavía no estoy buscando soy juicioso y no espero buscar así que Camilo cada que se quebró ahora porque armaba un parche en el que gastaba y gastaba y nosotros aquí también tenemos un parche para que se den cuenta como lo armamos aquí de sabroso en la calle, en el barrio esto es el parche hey parcheros por aquí con el parcero el popular número 8 saludando a Pau y a Zafarrancho a David allá en el canal aquí estamos en el parque San Antonio con esta vista calidosa nuestros amigos que van llegando parcheros hoy vamos a hablar madre y parcero de el dinero como es importante el dinero para uno trabajar para uno salir adelante para uno proyectizarse el dinero yo me acuerdo cuando cuando niño parcero le poníamos el diente al ratón Pérez parche maestro le poníamos el diente al ratón Pérez que para que nos trajera una monedita le suelto que mi mamá me la quitaba que es que para ajustar el mercado muy duro nos tocaba muy duro el dinero como es importante para uno salir adelante barriar con los amigos sacar a la pollita a comercio una salchipapa repartir a partir de partir como dices con los parceros y los amigos un saludito también a los parceros que me deben plata porque uno cuando no tienen plata es donde acuerda de la gente que le debe no a los parceros que son ñañirri el calvo el moco el salado el salado el salado Carlos y Andrés maestro porque no nos gusta nada poder ser en el barrio a lo bien que sí nos encanta parcero el barrio y hablar del dinero no es lo más importante del mundo porque hay otras cosas pero el dinero calidosito ya saben pues a los que me den por allá en la trampa aquí el parcero del 8 con el sabor yo no le debo yo no le debo qué miedo lo que llaman las culebras las culebras peligrosas ay 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 bueno dinero finanzas ahorros quiebras eso tiene mucha tela por cortar cuánto dinero tiene Camilo en el bolsillo en estos momentos a ver vea tengo a ver tan 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 moneditas bien 500 700 vea hay como 1600 tiene para el pasaje ay que maravilla estas monedas nos sirven déjela afuera que nos sirve vamos a jugar con estas vamos a jugar 1650 y botando plata otra vez derrochando plata otra vez esta vea pa 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 vamos a utilizar estas monedas y unas argollitas que tenemos allí porque llegó la hora de el el reto se atreve o se atreve usted verá ah no hay opción no no hay vamos a enseñar a ver cuánto se gana tenga mi dinero en vos conmigo y nosotros estamos aquí pendientes somos los jueces el objetivo es que entre en la boquita de la rana que es el premio mayor son 5000 pesos o 5000 dólares ya uno le da el nivel vamos en nada cero cero tan tan ah no ay ya vi porque es que se quiebra ya vi la punta eh bien cuánto 5000 le doy 5 barras no este fue de 400 esto le miramos abajo eso vamos con toda botando la plata derrochando la ataque ahí fue madre casi mañana las luces se le fue la puntería vamos con toda pan 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 perdido ciancho tan 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 áu ánchelo otra vamos vamos cuánta se fue listo ya ya vamos a contar aplausos para Camilo vamos a contar y el último el último un ah casi le da pero en la boca a Paola a ver ayúdenme a contar lo mejor dicho la presentadora sin dientes y ahí se me da la plata del canal a contar vea 400 más 1200 eso es 1600 y ya 1600 ay pero acá ahí también otra 300 1600 más 300 1900 ya 1900 bueno le pago con 20 mil y me devuelve entonces bueno lo partimos cami tu puntería así déjame ah no yo a mí a mí me la cantaba a mí me la cantaba y la trompeta ahí no fue el atractivo detrás de cada quiebra puede salir una canción de Camilo Baena de cada quiebra no pero sí de cada experiencia bueno de cada experiencia si digamos que por ejemplo con la del desamor ahí fue donde empecé a cantar bien y nosotros va y nosotros tenemos aquí como lo que ustedes hacen con las canciones que se hace sueño realidad nosotros también hacemos eso queremos que sientas la experiencia de estar en una cabina llena de mucha plata a ver si de pronto como no le fue también con la puntería de la ranita que apenas fueron 1900 pesos a ver cuánto se lleva en los billetes listo esto es gracias a Globo publicidad que nos facilitó esta cabina tan espectacular tan llena de aire devuelva todo lo que tiene en los bolsillos devuelva se va a meter ahí ya tiene su madre lentamente pam 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 ahora me caigo como le metemos más le metemos más billetes a eso revuelva eso con los piecitos ahí Cami revuelvalo pues con ganas a ver cuánto le va revuélvalo revuélvalo a ver cómo le va con la cabina pam 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 a ver si yo si yo pusiera acá prenda el chiche prendale 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 mirando para allá Cami muévalo muévalo póngale obstáculos no no pero desde arriba desde arriba pero no se me va a estar bien tiene que ser en el aire los que estén volando muévalo muévalo eso muévalo 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 a ver cuánto coge Cami cuánto coge ¿cómo le va a tres lados? no ya veo que tampoco ni con la plata volando es que no vuela no vuela no vuela con los pies dale con los pies dale con los pies dale con los pies eso 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 se tiene ahí si está volando listo tiempo 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 fuera ¿a cuánto? 10 segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 tiempo ahora sí soy millonario ¿cuánta plata se hizo Camilo Baena? empieza a contar billetes yo lo veíamos empaladitos a Nicolás no, pero es que si no ni siquiera subían bendito a ver creo que faltó la motivación de que fuera plata de verdad 10 17 todo lo que usted se haga aquí va a la oficina del gerente ahorita esto se lo va a en plata real sí ¿cuánto va? 150 170 siempre libramos la venita 150 140 260 200 280 yo lo invito a Polo ahorita 380 ahorita vamos ya comidita listo ¿cuánto fue? casi 400 mil pesos 400 mil pesos y 1500 pesos eso vale Camilo Baena en este programa Camilo muchas gracias que bacano la compañía tuya nos divertimos aquí estamos que quiere más plata que más quiere que más quiere muchísimas gracias que programa tan bueno muchas gracias por acompañarnos y ya saben si ustedes lo siguen pues continúen porque es una belleza de personas es un cachetón lindo una cuchita muy hermosa y si no lo conocían pues ahí está para que vayan y lo busquen en arroba Camilo Baena Camilo Baena se me encuentra en el Instagram y en el resto de todas las plataformas como Camilo Baena él es Camilo Baena nosotros hagamos un show y lo mejor de acá es el público como son los pitos ¡Sola Medellín! ¡Ya los queremos más! ¡Plata! ¡Plata! ¡Plata!